Música Empezamos hoy el vídeo de Alburquerque y lo hacemos con algunas de las localizaciones de la serie Breaking Bad como por ejemplo la casa de protagonista que tenemos aquí detrás que como podéis ver está muy vigilada Bueno pues aquí detrás vemos el lavadero de coches donde al principio trabajaba Walter White y luego lo utilizaba para blanquear dinero cuando lo compra Estamos dentro ahora mismo del lavadero como veis están orgullosos de haber tenido la serie aquí y bueno pues aquí es donde cobraba el protagonista Música 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 Penúltima localización de la serie Breaking Bad aquí detrás tenemos la casa de Jesse Pigman el coprotagonista de la serie y ahora nos vamos a ir directamente a la última que puede que sea la más icónica de todas a ver si la adivináis antes de verlo Música Aquí en Alburquerque aparte de las localizaciones de Breaking Bad tenemos el Old Town Alburquerque que es un lugar donde merece mucho la pena pasear Música 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 Bueno pues tenéis que ir con los ojos muy abiertos cuando estéis haciendo la ruta porque es muy fácil pasar por cualquier pueblo como este que es Grants y ver algo como esto una super señal de la ruta 76 Música Música Bueno esta va a ser la última parada de hoy antes de llegar a Holbrook a nuestro destino y es el Petrified Forest de momento las vistas estas que estamos viendo aquí son totalmente espectaculares Bueno como podéis ver no hemos tenido mucha suerte con el tiempo así que hemos decidido verlo mañana con la luz espectacular y luego ir hacia el Monument Valley así que si os está gustando esto la semana que viene más Música 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 Música